¡Hey, Damián! ¿Cuál es tu tipo? Sé que es Ania, por supuesto. ¿Qué? ¿Así de repente? ¿Qué? Responde de una vez. ¿Por qué te pones tan nervioso? Te ayudaré a acercarte a Damián, Ania. Pero ella está... ¿Veki va a ayudar a Ania? Bueno, probablemente ella no se dé cuenta de todos modos. Alguien que pueda estar a mi altura intelectualmente, y que sea buena en los debates. De hecho, alguien que debatiera conmigo por diversión. Y, muy probablemente, alguien hermosa, tonta y cuya comida favorita sea el maní. Eso se oye como yo. Lástima que Ania no sea hermosa, pero Ania es súper linda. Mamá siempre lo decía. ¿También mencioné lo de tonta? Sí. Bien, solo para asegurarme. Por cierto, Ania... ¿Damián estaba hablando de ti? ¡Ah! 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 ¡Ah!